Hoy que tenemos autonomía para darle las condiciones a este Santa Cruz que bulle, a este Santa Cruz que es la 14 ciudad que más crece en el mundo pero no podemos crecer armónicamente si no tenemos también un mejoramiento en nuestra parte cultural y lógicamente en la parte deportiva y eso es lo que venimos tratando de hacer pues todo es solo un estadio tenemos nuestro centro histórico que es la plaza donde están nuestras instituciones como la alcaldía, la casa de gobierno y pretendemos que esto sea el centro de poder de Santa Cruz hay un proyecto extraordinariamente bello que lo vamos a realizar y lo vamos a lanzar seguramente en el próximo año porque aquí queremos que esté ese centro de poder de Santa Cruz la gobernación y que esto sea el área deportivo que esto sea una plaza de la autonomía que el estadio tenga todas las, como está proyectado los lugares precisos para que podamos recrearnos y para que podamos estar tenemos la gobernación, el palacio legislativo y tenemos el estadio que es el símbolo de lo que tanto les gusta y nos gusta a todos que es el deporte vamos a estar muy contentos para que nuestros clubes, para que nuestros futbolistas para que nuestra gente sobre todo tenga las comodidades hoy vamos a hacer la entrega de estos camarines la entrega del ascensor que si logramos concretar este anhelo de tener este estadio va a ser seguramente una de las joyitas que va a haber en Sudamérica como estadio y así estamos trabajando lo hacemos poco a poco, paso a paso ¡Gracias!